El abuso también es emocional, además eso de que la jefa no escuchó el abismo, eso no me parece. Así como se hace la loca con la salvación, cuando cantan los complots, nada más ve lo que les conviene. Eso ha sido una estrategia de tierra desde el principio, difamar, siempre llegan y tiran a difamar. Y justamente la violencia también es verbal, claro que la violencia también es verbal. Tu cuarto fue el primero, perdóname, estoy hablando yo. Tu cuarto fue el primero que se encargó desde el primer momento que se inició la casa en hacer violencia verbal. Siempre. Entonces está bien, se vale, son sus estrategias, es válido. ¿Cuándo fue eso de la violencia verbal que nosotros hicimos? Bien, disculpen, tenemos que continuar con los posicionamientos puesto que ahora...